Gabriel Soto e Irina Baeva aprovecharon una entrevista realizada por un famoso programa de espectáculos para enviar un contundente mensaje a Geraldine Bazán sobre su relación. Este miércoles, Gabriel Soto fue cuestionado por reporteros de intrusos respecto a su situación actual con Geraldine Bazán, con quien protagonizó un escandaloso divorcio a causa de una infidelidad. Gabriel Soto destacó que él y su exesposa mantienen una relación de cariño y respeto por el bienestar de sus pequeñas, a quienes no puede ver tanto como quisiera a causa de la apretada agenda que tiene por las grabaciones de Mi marido tiene más familia. Aunque el actor accedió a responder a los cuestionamientos, no quiso hablar sobre el vínculo que Irina Baeva tiene con sus pequeñas y, además de rehusarse a mencionar si ya las conoce, aprovechó para bromear con el periodista al señalar No seas chismoso, por su parte, Irina Baeva también fue cuestionada por las cámaras de intrusos respecto a los insultos que ha recibido en redes por haber sido la manzana de la discordia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pues hasta el momento no ha dejado de ser criticada por los internautas. La hermosa rusa aseguró que dejó los pormenores del escándalo en 2018 y procura ignorar a quienes le escriben comentarios ofensivos en Instagram. Aunque Irina Baeva compartió con la audiencia de intrusos que está contenta por su participación en El Último Dragón, se rehusó a comentar qué tipo de relación tiene con las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. ¿Qué te parece? Con información de intrusos, la tribuna y radiofórmula foto, Instagram, arroba Geraldine Bazán, arroba Gabriel Soto, arroba Irina Baeva. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.